La República Dominicana avanza en materia de investigación científica debido a que una compañía farmacéutica utiliza el escorpión nativo de nuestro país para estudios contra el cáncer. Daya Sen en directo nos presenta los alcances de estos acuerdos. Adelante. Así es como adelantas el veneno del espécimen de escorpión nativo de la República Dominicana, Ropalurus princeps, tras investigaciones realizadas por la empresa farmacéutica Medolife, desde hace siete años en el país, ha demostrado propiedades anticancerígenas. Es por esto que el Ministerio de Medio Ambiente firmó un acuerdo con esta empresa para que permita la producción y crianza de estos bichos. El contrato de repartición contempla que el país va a recibir beneficio con medicina, promoción de la importancia de la biodiversidad de la República Dominicana, beneficio para las comunidades locales donde se han hecho la investigación y un porcentaje de los beneficios netos que obtenga la compañía por la venta de este fármaco a nivel mundial. Esto lo que revela es que la conservación de la biodiversidad, las áreas protegidas y los esfuerzos de conservación de un país son importantes no solamente desde el punto de vista industrial, de la producción agrícola, sino de la producción, de la investigación científica para promover oportunidades que tengan que ver para la salud. De tal forma, la República Dominicana recibirá múltiples beneficios, entre los cuales se encuentra el otorgamiento de un 5% de las ganancias en aspecto económico. Ellos precisamente nos informaron hace ya como un par de años que habían obtenido resultados positivos. Y desde esa fecha hemos estado discutiendo el segundo contrato, porque le dimos un contrato de investigación, un segundo contrato para repartición de beneficios. El director del Departamento de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente resaltó además que por estas investigaciones no se lesionará de forma brusca ni se extinguirá esta especie. Esa es toda la información que tengo hasta el momento. Retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Daya. Muy buenas tardes.